Pues lo mismo pasa en televisión, lo que tenemos es mucho mejor de lo que creemos y mientras nosotros nos quejamos, fuera nos valoran mucho y es que, como aquí, en ningún sitio ¿Tú sabes que en Estados Unidos cuando le piden a los actores que hagan horas extras, se las pagan? Pues como aquí, que trabajas de sol a sol y te dan las gracias y un bocata de mortadela ¿A ti te dan bocata? Sí ¡Qué fuerte! ¿Producción? ¿Producción? ¿Sabías que en Argentina en todas las redacciones se dan un beso para saludarse? ¿Ah, sí? Sí Pues debe ser algo cultural, ¿eh? Porque lo que es aquí con un gruñido ya nos damos por saludados Pero que igual lo podemos hacer aquí también, ¿no? Me da a mí la impresión o tú me estás tirando los tejos Chaval Venga En Alemania hay una cadena de televisión que ha contratado una flota de 50 Audis Que están a disposición de los trabajadores Ya, esto es un tema de marketing Ya, mucho marketing, pero no tiene que venir a currar el autobús como nosotras Mira, ya viene Pues ¿qué quieres que te diga? En Francia ninguna estrella de la tele se ha ganado la fama esperando a los políticos a las puertas del Congreso A tres grados bajo cero ¿Qué van a sacortarse? Yo llevo en la tele ya ni sé los años y sigo haciendo bolo los fines de semana Daniel, toca Vale Bueno, toca Desaime suerte ¡Qué horror! Oye, Antonio, a tus amigos les cuesta independizarse porque la verdad es que los míos, la mayoría, viven con sus padres No hay nada que ver con los holandeses, mami ¿Por qué? A los 18 se largan de casa y el estando en Jiménez paga, el piso, los estudios, hasta la bono de transporte Bueno, así también soy independiente ¿Qué es lo? ¡Tiena! Una televisión española es como Aesthetics y Obelix. Aunque solo 5 años, 5 años, pero es mejor que otras televisión española es mejor. Es increíble, ella ha recrutado los mejores. Mira, no podemos más pasar, ella es tan joven aún. Sí, amigo, incluso la Fórmula 1, que tuvo mucha concurrencia, vence ahora en la sexta.